Deudas es oferlisma en el griego, y oferlisma es una expresión que no solamente significa hay muchas personas que quieren todo espiritualizar, todos lo quieren espiritualizar, no sé si su teología es muy espiritualizada. En el griego, oferlisma tiene un sentido exclusivamente pecundario, es deudas. Usted debe a alguien, es en ese sentido, deuda, yo debo a alguien algo, dinero, algo, yo digo, a esas personas. Y las deudas, pues, hermanos y hermanas suprimen a la gente, ¿no es así? Y en ese mundo, donde la gran mayoría estaban endeudados, habían perdido sus terrenos, y vivían en una condición indigna, porque usted debe imaginarse que en esa época, se vivía una época netamente agrícola, no es como hoy, que somos la mayoría citadinos. Casi el 70% actualmente citadina. En aquella época, casi el 90% era del mundo cartesino, casi el 10%, 5% era solamente del mundo citadino, o sea que todo un mundo agrícola, y todo el mundo vivía en sus tierras. La tierra era el medio por el cual ellos pudían subsistir, y les daba dignidad como persona y no podían venderse como esclama. ¿Es así? Entonces, ellos al perder su tierra por tantos impuestos que venían de la conquista y tantas cosas más, entonces ellos perdían simplemente su tierra porque no podían pagar los impuestos y los préstamos, ellos se prestaban simplemente para poder sembrar su chacra, porque como eran los impuestos tanto, que marcaba casi el 40% de toda su ganancia, eran impuestos, aparte de eso, había que pagar el diezmo, los impuestos para el templo, y era una cuestión terrible, porque vivían ellos, y aparte de eso, ellos tenían que sacar un 20% para la cosecha. El año siguiente, ellos se quedaban pues con el 30, 40, 30% de toda esa cosecha para subsistir todo un año, y eso no lo podían hacer, ellos tenían que prestarse, ahí también está la trampa, porque cuando ellos se prestaban, había el mundo de luxura, o sea, de tal manera que tú solamente podías pagar el interés, pero nunca la deuda. Entonces, uno siempre estaba amarrado, y ya estaba pues bajo la mano del acreedor, no es así, entonces ellos para salirse de todo eso, ellos tenían que venderse, o ya vender finalmente su chacra, y vivir como esclavos, o venderse como jornaleros ya, de una forma, de una forma donde ellos no podían vivir dignamente como seres humanos, con la tierra que vive una vida provisa, no es así. O sea, las deudas eran una cuestión importante, por eso, una de las peticiones que Jesús nos enseña, es perdonar las deudas. Claro pues, ¿quién es el que se beneficia? Los ricos o los pobres, con el perdón de las deudas. Por eso es que los evangelios hubieran noticias, es buena noticia para los pobres, es buena noticia para los que sufren, oiga, el perdón de las deudas, es decir, ya se están perdonadas todas tus deudas, tú se quiera volver a la vida, es darle dignidad, dignidad a las personas, es devolver también sus tierras, eso es lo que hace la ley, la ley de cada siete años, es así, tenía que ser el perdón de todas las deudas, y se devolvía a esas personas, ¿no? O sea, ellos ya podían salir de la esclavitud, salir de las deudas, aunque sus deudas pueden estar todavía creciendo ahí, pero cuando llegaba el séptimo año, se perdonaban todas las deudas, o si no, en el año del jubileo, en el año 49, cuando se les perdonaba totalmente, aún se devolvían sus terrenos, todas esas presiones, ese día del perdón de las deudas está aquí en el Padre Nuestro. O sea, liberar. La idea de Jesús es siempre liberar. El éxodo siempre es liberar de las opresiones. Jesús sigue esa idea, el pensamiento ya vista, el pensamiento de liberar, del pensamiento de liberación, es así. Eso quiere decir que es una nación que va a liberar a las personas que están oprimidas, que están sufriendo. Y la séptima, dice, o la sexta, no nos metas en tentación, o la séptima, no nos metas en tentación, ¿no? Más libres los del maligno. Acá también hay una cuestión un poco difícil de entender. Hay algunas personas que se han roto la cabeza, diciendo, ¿cómo Dios va a llevar, a conducir hacia la tentación, no es así? Entonces, la persona choca con el pensamiento de Santiago, capítulo 1, 23, donde dice que Dios no tinta a nadie, ¿no? Bueno, con ese pensamiento de Santiago, con el pensamiento de Mateo, un poco que hay una especie de contradicción, ¿no es así? Pero para estudiar la Biblia y para estudiar el pensamiento de Mateo, hay que trabajar con los textos exclusivamente de Mateo. Santiago es otro texto. Santiago es autodotor, aunque muchas personas dicen que es inspirado por Dios, es la misma cosa, pero cuando uno estudia Biblia, hay que saber separar. Santiago es otra persona, Santiago tiene su propia manera de ver las cosas, manera de pensar las cosas, de pensar al menos que lo que pide a Santiago sea algo universal, algo universal en todas las iglesias cristianas, ¿no es así? De su época. Pero a veces no eran así, pues. A veces no todas las ideas que un libro tenga se compartía con toda la comunidad cristiana, no era así, ¿no es así? O sea, que hay mucho cuidado en esa cuestión. Entonces, para yo conocer un poco lo que significa este texto, yo tengo que ver en el libro, en el Evangelio de Mateo, lo que habla sobre estas cuestiones de la tentación. Y cuando uno comienza a analizar desde un inicio, yo me encuentro pues con la tentación de Jesús. ¿Es así? Entonces, ahí está bien claro, en la misma peirasmos que está en, que se llama dentación, también es la misma palabra en griego, también está aquí en el Padre nuestro, peirasmos, como dentación, como prueba. Y dice, ahí, cuando Jesús fue tentado, ahí dice, que Satanás lo tentó. ¿No? Entonces, realmente, el que tienta para hacer algo malo, no es Dios, pues. En el Evangelio de Mateo también, que es diablo. O sea, el Satanás es el que tienta a hacer las cosas malas, los tienta. Entonces, ¿por qué dicen? Entonces, nos preguntamos, no nos meten en tentación. Una de las soluciones que podemos dar a esto es, es un imperativo, y es un imperativo de Orisa. O sea, es un imperativo de Orisa. Este, podemos decir lo que también es, hay que entenderlo como la permisividad de Dios. ¿Es así? Hay muchas personas que han tratado de solucionar ese problema con la permisividad de Dios. Como si fuera que Dios permitiera, ¿no? Que, este, el enemigo, ¿no? Pueda, a veces, permite, como a Jesús, que Satanás lo tiente. ¿No es así? Y aquí también hay que tener esa idea, ¿no? Esa idea de la permisividad de Dios. Pero aquí, en el texto, es bien claro, donde dicen, no nos metas en tentación, malíbranos del mal. ¿No es así? Siempre la expresión, siempre el pensamiento de Jesús es un pensamiento de liberación. Yo entiendo, yo lo puedo parafrasear esta cuestión, es como decir, Dios mío, ¿no? Ayúdame a que no haga algo malo contra alguien. ¿Es así? Líbrame de hacer algo malo contra alguien. Líbrame de ofender a alguna persona. Líbrame de hacer daño a alguna persona, ¿no? Y después dice, líbranos del mal. Ese líbranos del mal, simplemente que puede ser interpretamos líbranos del maligno, ¿no es así? O también puede ser interpretados simplemente como líbranos del mal, ¿no? Entonces esas son las cuestiones que yo estoy explicando, ¿no? Pero en estas siete peticiones, es importante, en estas siete peticiones, el centro se encuentra en la petición número cuatro. En el pensamiento judío a veces lo construyen concéntricamente, ¿no? O sea, la primera petición, la segunda petición, la tercera petición, la cuarta petición, la quinta petición, la sexta petición y la séptima petición. ¿No es así? En esas siete peticiones, el centro está en la cuarta petición, ¿no? Y esa cuarta petición, qué interesante, cae en, cuando cae, donde dice, el pan nuestro, de cada día, dándonos hoy. En el pensamiento, en la estructura del pensamiento judío, la parte central de toda esta oración, cae en esa cuarta oración, en esa cuarta petición, el pan de cada día, dándonos hoy. ¿No es así? Por eso yo hago hincapié constantemente que las oraciones, que la oración que nos enseña Jesús, hay que conocer su contexto histórico en el cual nace. Hay una preocupación tremenda por la comida. Hay una preocupación tremenda por, este, que las personas vivan dignamente y puedan comer todos los días para poder satisfacer su alimento, pues, corporal, ¿no es así? No solamente el espiritual. A veces nosotros espiritualizamos todas las cosas y nos olvidamos de la parte, una parte importante que es también el área social, las cuestiones materiales. ¿No? Son cuestiones que, bueno, les he explicado a grandes rasgos. Podemos hablar, podemos discutir más, si quiere, esté sobre esta situación. Usted puede llamar al 543-1893. Nosotros aquí, con el hermano Alberto Almota, en la hora de descanso, estamos hablando, discutiendo sobre esta cuestión de honrar a Dios, de santificar a Dios, de glorificar el nombre de Dios. ¿No es así? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿No? Hemos estado hablando que a veces en la iglesia, ¿no? En nuestros cultos, ¿sí? Oramos a Dios, alabamos a Dios, vamos a alabar a Dios, como estamos alabando a Dios, glorificando a Dios, y creemos que es glorificar a Dios, y creemos que es alabar a Dios. ¿No es así? Y hemos estado viendo que no tiene que ver mucho con esas cuestiones culturales. ¿No es así? Es alabar a Dios. Tiene que ver muchas veces con lo que las otras personas nos vengan a nosotros, y si ellos alaban a Dios por nuestra conducta, oiga, ahí estamos santificando el nombre de Dios. Esa es la verdadera alabanza. Esa es la verdadera santificación del nombre de Dios. Es el verdadero culto de adoración al nombre de Dios. ¿Cuándo la gente que no conoce a Dios y nos ven a nosotros como iglesia y comiencen a glorificar a Dios? ¿No? Por nuestra vida, por lo que nosotros hacemos, por lo que la iglesia hace. Se supone que la iglesia debe ser una iglesia solidaria. ¿No es así? Así es, pastor. Una iglesia debe ser una iglesia abocada hacia lo que está fuera de las cuatro paredes de templo. ¿No? O sea, nuestra preocupación siempre debe ser la gente que sufre, la gente que tiene necesidades. La iglesia tiene que ser una iglesia muy justa. ¿No? Las relaciones personales deben ser de justicia. ¿No? Las relaciones personales deben ser unas relaciones de excelencia, como se dice hoy. ¿No es así? Deben ser relaciones donde la gente pueda ver que entre usted y yo está Jesús. ¿No es así? Pero a veces ese tipo de relaciones distan mucho, simplemente, de que Jesús viva entre nosotros o de que Jesús realmente vea a la gente, a Jesús en nuestras vidas. Así es, claro. Porque no solamente es el hecho de estar en la iglesia alabando, escuchando la palabra y dedicarnos solamente a esa vida y creer que esa es la única forma que tenemos para acercarnos y adorar a Dios. Entonces, tampoco es así. Es cierto que nos ayuda emocionalmente a sentirnos bien, a conocer, a aprender, a relacionarnos con el pueblo de Dios, pero los hechos, las acciones, ¿cuál es nuestra obra, nuestras conductas? Como iglesia. Claro. O sea, ¿qué acciones tenemos como pueblo de Dios? Así es. Hoy hubo una pregunta. La gente de afuera que no conoce a Dios, ¿qué dicen en la iglesia? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y también lo compartamos... ¿Qué dice su congregación? Sí, lo compartamos en intermedio, ¿no? Que a veces estamos más dedicados al hecho de construir y pedir plata para una cosa, para otra, y por último las personas llegan y dicen, caramba, acá te piden plata para todos, prefiero no venir. Entonces, estamos a veces un poco equivocados realmente y no nos damos cuenta cuánto podemos perjudicar realmente en la obra de Dios. Y no estamos santificando el nombre del Señor, porque ellos en vez de glorificar al nombre de Dios, estamos simplemente vituperando el nombre de Dios a través de la boca de ellos, ¿no es así? O sea, por eso digo, no es tan importante lo que usted crea que esté bien en su iglesia. Me parece lo más importante es cómo la gente de afuera, que no es su iglesia, qué opinión tiene de la iglesia, como grupo, no como hermanos, un hermano, otro hermano, otro hermano, pues no puede sentir una conducta impecable, pero como iglesia, ¿no? Como iglesia. Esa es mi pregunta. Dios cuando habla, no habla simplemente de una persona, Dios cuando habla, habla de un pueblo. Y nosotros debemos formar comunidades, y no personas individuales, comunidades debemos formar. Todos los pastores deben tener presente que deben formar comunidades, ¿no es así? Comunidades que puedan ayudar, comunidades que las personas que viven en esa comunidad puedan sentirse apoyadas, puedan sentirse defendidas por esa comunidad, y sobre todo que esa comunidad, los de afuera, deberían glorificar el nombre de Dios al ver la iglesia, ¿no es así? La gente diría, ¿cómo yo quisiera pertenecer en esa iglesia? Porque en esa iglesia son muy cariñosos, porque en esa iglesia se ayudan entre ellos, son muy justos, ¿no es así? No hacen la excepción de personas, son hermanos que están ahí siempre ayudando y apoyando a la gente. No es una iglesia que está pidiendo cada rato por cualquier cosa, para dinero, dinero, sino que sobre todo están apoyando, ayudando a las personas. Entonces la gente glorificaría esa iglesia. ¿No es así? Así es. El trabajo unitario de una iglesia, pues, es expandirse, seguir creciendo. Pero si es que nosotros no tenemos el sentir de darnos cuenta que estamos en vitrina, nos están evaluando, nos estamos observando cuál es el horizonte que hemos tomado delante de Dios y solamente estamos cayendo en un personalismo, estamos equivocados. Porque hoy se cree las megas iglesias, tener mejor iglesia, la más presentable, la más grande, la más bonita, lo cual no está mal, pero ¿hasta dónde yo puedo exigir a los congregantes? ¿Hasta dónde yo puedo poner cargas sobre ellos? Viendo el contexto que hacía usted antes acerca de la oración, ¿cuántas personas hoy están endeudadas? ¿Cuántas personas hoy tienen un sueldo? ¿Cuántas personas hoy tienen que ver por su hogar? Y aparte de todo eso, tienen que también acercarse a la iglesia y traer su diezmo. Pero aparte de eso, todavía se les va como que exigir que den más allá. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos para cuidar que estas familias tengan el sustento necesario, la bendición necesaria, y hasta dónde nosotros podemos exigir, porque eso es exigir más allá de sus fuerzas. Lo que la iglesia tiene que hacer es velar, velar primeramente por el bienestar y la salud de los congregantes, ¿verdad sí? Ahora, este... Por el pan, por su canasta básica, por el guiar. Claro, o sea, que la iglesia debería estar muy preocupada por su congregación, o sea, tiene que ver las necesidades que tiene la iglesia, ¿verdad sí? Así es. En sus congregantes. Entonces, ¿cuántos de los congregantes que están ahí sufren? No tienen trabajo. Tienen, de repente es un hijo caseroso. ¿No es así? Alguna enfermedad en la familia. Alguna enfermedad. Y no tienen como solventar toda esa cuestión. Y nadie se da cuenta que tiene ese problema. Y el hermano está en iglesia, está sufriendo solo. Y nadie es capaz de ayudarle, ¿no? La iglesia no es capaz de ayudarle. Ver también sobre esas cuestiones. ¿Cuántas personas, mujeres, sufren ahí en las iglesias? Están sufriendo económicamente. Sufren violencia, ¿no? Están ahí. O sea, no puede decir nada porque más están preocupados en otra cosa que en velar la salud que tiene su propia congregación. O sea, a veces la iglesia se convierte en una iglesia que no tiene ojos para ver. ¿No? Solamente tiene ojos para ver dinero. Pero no tiene ojos para ver a los seres humanos. No tiene ojos para dar caridad humana a los mismos de la iglesia. ¿No? O sea, velar, ver, preocuparse por cada hermano. ¿Qué preocupación tiene? ¿Cómo ayudar a los hermanos que no se sientan solos? Que no se sientan solas. A veces ellos quieren defensa. Nadie lo defiende en sus causas. ¿No? Y la iglesia no es capaz ni siquiera de ayudar y apoyar en eso y defender esa cuestión. Se supone que en una comunidad, si yo pertenezco en una comunidad, es una comunidad que me va a ayudar. Es una comunidad que me va a defender. Porque yo pertenezco a esa comunidad, ¿no es así? Una comunidad unida. Claro, es cristiana. Sí. Entonces hay que entender que en la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hay que entender eso bien claro, que se vivía en comunidades. Entonces, tú, cuando una comunidad te expulsaba, ya quedabas como un pare. Nadie te podía defender y nadie te podía apoyar, no es así, porque no pertenecías a ninguna comunidad. La comunidad, en aquel ejemplo, que era referente de tu vida. La comunidad, tú podías, si tú pertenecías a una comunidad, podías sentirse bien. Porque esa comunidad podía ayudarte. Porque esa comunidad podía defenderte. Cuando otras comunidades iban contra ti, la comunidad que tú pertenecías te defendía. La comunidad, si tú caías en una desgracia, la comunidad que tú vivías te apoyaba en todo, te ayudaba en todo. Entonces, esas personas no se sentían abandonadas. Se sentían que pertenecían a una comunidad. La iglesia es lo mismo. La iglesia es una comunidad, como dice el apóstol Pablo, es un morganismo vivo. Es una comunidad donde todos se duelen cuando uno está caído. Donde todos se gozan cuando uno tiene este exaltado, ¿no es así? Así es. Es una comunidad. Hay que entender que la iglesia es una comunidad. Y los pastores deben construir comunidad. ¿No es así? De formar comunidades. Conciencia de comunidad. Claro, lo que tiene que existir realmente, pues, es la ayuda de unos a otros. Una comunidad tiene que servirse en lo que podamos unos a otros. Si hay profesionales, servir a tus hermanos en sus necesidades, en una consejería, en una asesoría, para que no sean ni engañados ni estafados afuera. ¿Qué es lo mínimo que se les puede pedir? Ayudarles, informarles. Ayudar a los que tienen fuerte trabajo, no tienen trabajo. Hay que ser solidarios. Hay que hacer redes, redes de ayudas entre los cristianos. Y no solamente ayudar a los cristianos, sino a todas las personas que necesitan. Dentro de la comunidad y fuera de la comunidad también. ¿Qué es así? Hay tantas personas que necesitan. ¿Eso sabe cómo se llama? Eso se llama los signos del reino de Dios. O sea, si nosotros pertenecemos a una iglesia, a una comunidad cristiana, y creemos y predicamos el reino de Dios, esos signos del reino de Dios deben manifestarse en la iglesia. Entonces la gente irá y se asomará. ¿No es así? Estas iglesias, estos hermanos son sabios, entendidos, porque allí sí hay justicia, allí sí viven como una comunidad de amor y de apoyo. O sea, la gente iría, las iglesias, ¿sí o sí? Sí, signos, signos de Dios. Esos son los signos del reino de Dios. En cambio, las iglesias van ahora, ¿por qué? Los jóvenes, porque esto es lo que tiene la batería, oye. Oye, muchas canciones, ¿no? Las alabanzas, oye, espectaculares. O sea, por ahí no vas, oye. Puede ser, está bien todo, pero por ahí no vas, es en la esencia. Así es. Así es. Así es.